Ese día el papá muy cierto estaba tomando, estaba bebiendo. ¿Le dice o usted estaba? No, él estaba tomando. ¿Pero usted vio que él estaba tomando? Él estaba bebiendo su romito. Entonces la niña ese día se le acostó en la cama. Él se iba a parar de la cama como para pasarse para el lado mío. Yo creía que era haciéndome un daño a las niñas que él estaba. Y él me dijo a mí que para él hacerle un daño a su propia hija, él mejor prefiere matarse. ¿Cómo yo podía pensar eso? Yo lo que pido ahí es que como yo no lo vi ni siquiera que les puse la mano a la niña, que me le hagan una prueba de su parte a él y me le busquen la huella de él en el cuerpo de las niñas. Si en dado caso me le ha puesto la mano ni siquiera a las niñas, yo pido que él pague su condena. La niña me dijo a mí que sí, que a ella le hicieron el daño, pero que fue un señor llamado Seba. O sea, la niña sí fue violada. Sí. Eso me dijo la niña a mí que fue un señor llamado Seba de pa allá abajo. ¿Quién es, exacto, quién es este señor? Ella les puede explicar. No, porque la niña es menor, no podemos exponerla. Pero usted como madre, ¿qué ha podido hablar con ella? No, ella me dijo a mí que el señor es un señor chiquito, como mucho más oscuro que yo, y que tiene mucha cana en la cabeza. ¿Usted no lo conoce? Yo misma no lo conozco bien, pero los niños míos sí. ¿Qué le dice a la tía? ¿Por qué está entonces empeñada en culpar a su esposo? Que lo que yo entiendo, porque ella me dice a mí que haya sido él, haya sido él. Él va a ser el que va a tener que pagar. ¿Ha tenido algún problema ella con él? Ella nunca han querido saber de él. Que la niña dijo algo de sus papás, pero fue asustada. Se ve en la cámara de Gise. Pero el que la niña mencionó bien fue un señor que le llaman Seba. Le dijo el abogado a mí. O sea, la niña mencionó a su papá, ¿en qué punto precisamente? La niña la mencionó, supuestamente diciendo que su papá le hubiera hecho ese daño, pero que ella se vio cuando dijo eso, se vio asustada en la cámara de la Gise. Ella una vez va donde mí, que está pasando esto y esto, hasta una puñalada le dio al marido, porque cayó el marido, porque cayó al marido, mira a ver si el marido no tiene una puñalada, porque lo dieron hasta por muerto, que ella dijo que lo encontró cogiendo a su misma hija. Pero la niña fue violada sí o sí, sí o no? Sí, la niña se salió, todos los papeles los tiene la hermana mía, la más vieja. Ah, ok, ¿se hicieron todos los estudios? La niña en el análisis están hechos, ella está haciendo eso, porque ella dice que ella está pasando trabajo. Pero entonces, ¿quién comete el hecho? ¿El padre o la persona que señaló? Ella halló, ella misma fue quien lo dijo, que fue el marido. Entonces, ¿la persona que señaló? Ese fue de que otro viejo, porque estamos también en ese trámite también, nosotros no estamos por divulgar eso, para también si el viejo tiene hecha, también porque la fiscal dijo que lo iba a mandar el juez a jalar a ese viejo, pero primero que con este caso para también jalar ese viejo. En los estudios que se realizó, ¿se determinó ciertamente que era él? Sí, que la niña está violada por atrás y por adelante. Dije que le hallaron y que el nano es desgarrado y por adelante también, que está violada por las dos partes. Esa es la que tiene que tener la esposa puerta también, por encubridora. Gracias.